¡Me dieron un achievement! ¿Qué dice, you monster? ¡Wiii! ¡Aventura! Siempre digo, wey aventura. No me vas a perdonar por eso, ¿verdad? Creo que GLaDOS me odia. ¡Uy! ¡Mira los robotitos! ¡Robotito, no! ¿Qué hay abajo? ¿Es magma o qué? ¡Magma! ¡Magma! ¡Wii! ¡Mira, mi muñe! ¿Qué no me vas a dar? ¡Grados! ¡Gracias! ¡Gracias! We do,ergamos un camino hacia el área de prueba más adelante. ¡Ap wi�! Una vez la prueba se empieza, me necesario de su servicio en protocolo para mantener la interacción con el debido lo mismo, en lo que nunca hubo empezado a prueba. Justo, no hemos comenzado el prueba de prueba antes. Esta será nuestra única againencia de hablar. Este, una mujer que no olvida Miedo Miedo, GLaDOS, tengo miedo ¿Qué? ¿Qué aprendiste? Ah, sí Ah, mira, qué bien, qué divertido Eso hubiera sido tan divertido Así 60 60 años ¿Qué? Está diciendo, básicamente, que Cuando yo la maté en el juego pasado Pero nunca jugué el juego pasado O sea, supongamos que lo hice Resulta que cuando la maté en el juego pasado Resultó que ella tenía la caja esa negra Que tienen los aviones Este, que realmente no es negra, por cierto Creo que es de color naranja B.T. Dubstep, que no sabían Bueno, resulta que tienen esa caja negra Que la hace ver, este, el material El video de uno a dos minutos Los últimos dos minutos de su existencia Por así decirle Entonces, esos dos últimos minutos Fueron cuando ella vio que yo la estaba matando Entonces, que estaba viendo Una y otra y otra y otra vez Este, como yo la mataba Porque, pues, estaba forzada A ver los últimos dos minutos repetidos Una y otra y otra vez De Su existencia O sea, cuando yo la maté Entonces Dice Ay, cualquier otra persona Este Crearía Un sentido de venganza contra ti Pero yo soy una mejor persona Sí, cómo no Tengo miedo Bueno, entonces, ¿aquí qué hacemos? Ajá Me atravieso, muy bien Ay Clados, no me asustes Está bien que 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 no me quieras, pero Sí, por favor, muévelo, por favor Sí Sí Ajá, ajá, ajá Sarcasmo Quiero hacer pruebas conmigo El resto de mi vida ¿Quieres matarme Y luego volver a revivirme Y volverme a matar Y revivirme Y volverme a matar Y revivirme ¡No! Whitley Whitley ¿Por qué, Clados? ¿Por qué? ¿Yo qué te hice? Nada más Nada más Estaba tratando De ser tu amiga Quiero hacer BFF Como Paris Hilton Sí Está muy sucio tu casa Y tengo Sucia compulsiva Oh, bueno Eso es de vuelta online Voy a empezar a obtener Todo lo que está trabajando En el momento Haciendo este primer Simple test Que involucra Laserdos Y cómo Los sujetos de test Reactan Cuando locked En un cuarto Con laserdos Laserdos Ah, ok Tiene láser ¿Dónde están los láser? Glados Ahí Ok, no Me hago para atrás ¿Qué está pasando? Glados Aquí dice que Te hago contacto Con algo Algo pasa Un láser ¿Y aquí qué? Tengo que activar Ah, me imagino Que tengo que activar Ese entonces Y para poder activar Ese Tiene que caer El láser Aquí ¿Cómo hago que caiga? Ah, ok Ya, para acá Ok, más para allá Tiene que estar ¿Por qué no me dijiste Que tiene que estar allá? Wow Un pequeño aviso Hubiera estado bien Gladys Te voy a decir Gladys Porque Gladys Como que Ok, ahora sí Ahora sí, ahora sí Soy inteligente Sí, soy muy buena en eso Gracias No, no quiero más pruebas Gladys, por favor Gladys 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 Oh my Dios Aperture Laboratories I hope you don't mind I hope you don't mind That I clean your laboratory Cause I have OCD This next test involves Discouragement Redirection Cubes I just finished building them Before you had your Well Well Episode So now we'll both get to see How they work There should be one in the corner ¿Y aquí qué dice? Aquí Cubito cae Cubito rebota Cubito me pega en la cabeza Un láser le pega al gnomo que está en el piso Y Cubito dispara Ok Muy bien Cubito dispara Space jump Ok ¿Y dónde está el cubito que refleja? Cubito que refleja Ahí está el cubito que refleja ¡Witley! Ay no Whitley Ahí estaba Ok Entonces Plop Uy Ay Muete 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 Deme Ok Ahí está ¿Y aquí qué hace? Ok Ese hace que el cubito caiga ¿Eh? Y vamos Uh Muete 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 Dammit ¿Dónde estamos? No No quiero estar en este Uh Ahí está Entonces supone que Cubito que refleja Lo tengo que poner para allá Mmm Au Me hace daño Me hace daño Ok Cubito que refleja Va para allá Soltamos Muy bien Y no me quiero complicar la existencia Así que Caminamos por aquí Caminamos por acá Caminamos por aquí Y por What? ¿Y el otro cubo dónde está? ¿Dónde está el otro cubito? ¿Tenía que presionar aquel? A ver Cubito Supone que tú debes de soltar otro cubito entonces ¿O qué? Uy Pues de haber sabido No sabía No sabía No sabía Y pero Borró mi cubito que ya estaba ahí ¿Y entonces qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que consiga ese cubo? Ah Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Tengo que subir Ajá Ajá Y por aquí Pongo portal Ajá Sí, sí Pongo portal aquí así Aquí así Y ahora el cubito Lo tengo que agarrar justo Cuando vaya a salir ¿Vale? Agarrarlo No Me caí Ah Au Ah Ajá Lo logré como quiera Gracias Aquí vienen los resultados de test Tú eres una persona horrible Ajá Qué graciosa Ese es el resultado de la evaluación de aquí Que soy una persona horrible Gracias Ajá 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 Gracioso, gracioso, gracioso Bueno, Gremis Lo tengo que pausar Muchas gracias por ver este episodio Espero lo Estos episodios más bien Espero los hayan disfrutado No se olviden de darle un like Y un favor si pueden Y por supuesto Dejen sus comentarios Y denle click en la notación a la derecha Para que vean los siguientes episodios Los quiero mucho Bye, bye